Los detalles del arresto fueron ofrecidos por la vocera de la policía, Xiomara Arias, quien manifestó se trata de Aris Cortorreal, de 18 años, quien presuntamente habría disparado contra el mayor de la institución, Luis Manuel de Lorbe. El sector mamatingó de esta ciudad, según el informe, Aris Cortorreal Alia Méndez fue apresado por nuestros agentes, señalado como uno de los presuntos autores, Déril de Bala, el mayor de López Reyes, el cual se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro médico privado de esta ciudad a causa de presentar herida de bala en pierna izquierda, según diagnóstico médico. Herida esta que se la ocasionó el detenido, aseguró la institución del orden que activa la búsqueda de otros presuntos implicados en el hecho para sometimiento a la justicia. Se movilizaban, obstaculizando las vías públicas con escombros, e incendiando neumáticos y realizando disparos, motivado al llamado Movimiento Huelgario para el día de hoy. Nuestra Policía Nacional es exhorta a que se entreguen a los tales Popo, Junior, Jeffrey, Harry, Luis Ángel, Chilo, El Gordo y Montero para ser sometidos a la acción de la justicia vía Ministerio Público. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.